Siento que nada es igual, es porque faltas tú Hoy en día todo es diferente, no he podido aceptar el presente Haces falta aquí Cuando miro volar mariposas, te imagino aquí Tú volabas con alas muy grandes, te gustaba perderte en el aire Solamente tú, solamente tú ¿Y a quién le pregunto qué ha pasado contigo? ¿Por qué motivo decidiste partir? ¿Y a quién le pregunto en dónde te encuentras? Quiero una respuesta para el corazón que alivie este dolor Cuando miro tus fotografías, no puedo evitar Que mi rostro se cubra de llanto En verdad te quería yo tanto Haces falta aquí Haces falta aquí ¿Y a quién le pregunto qué ha pasado contigo? ¿Por qué motivo decidiste partir? ¿Y a quién le pregunto en dónde te encuentras? Quiero una respuesta para el corazón que alivie este dolor Y yo sigo aquí extrañándote tanto Pensando solo en tu ausencia ¿Y a quién le pregunto en dónde te encuentras? ¿Por qué motivo decidiste partir? ¿Y a quién le pregunto en dónde te encuentras? Quiero una respuesta para el corazón que alivie este dolor Que alivie, que alivie este dolor Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí